Hace tiempo que pasó la historia que narraré, y la verdad, quiero decir, la verdad, aunque me incrimine, aunque me abuchore, porque, porque, ¿saben qué? Quiero, y les quiero hablar de la historia detrás de la canción, el Seguir los Cabobos. Bueno, en prim... bueno, punto uno. Primero, el Seguir los Cabobos, el Seguir los Cabobos es una historia creada aquí en mi mente. Aquí en mi mente. Cuando yo, claro, cuando yo salí de los Cabobos, cuando yo salí de los Cabobos, le dije a mucha gente que había matado a un profesor, a un profesor de los Cabobos. Pero, pero que en realidad, eso, eso fue falso de toda falsedad. Porque, porque, eso lo hice yo para hablar mal del Seguir, pero, 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 no, no es que quise hablar mal del Seguir, sino, yo nunca quise hablar mal del Seguir. Porque el Seguir es un colegio que yo quiero mucho, y que lo recuerdo con mucho cariño, pero, pero, pero yo dije que el Seguir se había metido en los Cabobos, porque la historia era así, el cuento era así. El Seguir se había metido en los Cabobos, y se infiltraron ahí, se, se reinstalaron ahí, se instalaron ahí, y ponían, y ponían música todo, y ponían música todo volumen, y no me dejaban, y no nos dejaban estudiar. Le, le lanzaban, le lanzaban, le lanzaban, le lanzaban piedras a los maestros, le lanzaban piedras a los maestros, le lanzaban piedras a los maestros, y a los estudiantes del colegio, y, y bueno, eso, eso fue lo que pasó. Pero, pero, todo fue, todo es mental, todo es mental, y la verdad, queridos, y la verdad, queridos amigos, yo, quiero decir estas palabras, ¿a qué vienen estas palabras? Escúchenme bien, porque, porque, yo, 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 desde que salí del Seguir, he hablado peste del Seguir, y he dicho cosas muy feas del Seguir, incluso, una maestra del Seguir, que se llama Eneida García, nos dio su email, y yo, y yo, la, y yo no el email, y la insulté, y mi papá, y mi papá, y mi papá me castigó, y me dejó varios días sin la computadora, me dejó un día sin la computadora, pero eso fue hace tiempo, gracias a Dios, pero, 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 realmente, yo, yo quiero mucho el Seguir, y, y bueno, y, bueno, y, 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 y además, bueno, y además, quería decirles que, los Kaobos también los quiero mucho, pero, pero, primero que, segundo, que en el Seguir los Kaobos, que, que, que en el, que en los Kaobos, en los Kaobos se mezcló con el Seguir, porque, porque, porque hubieron, porque hubieron, porque hubieron, porque hubieron muchachos del Seguir que vinieron para allá a estudiar, nada más y nada menos que estudiaron en varios colegios, pero, eso, porque, porque, eso de que mataron a un profesor y todo eso, y, que mataron a un profesor de los Kaobos, y todo eso, eso, eso no es verdad, eso está solo aquí, en mi cabeza, porque, porque la, porque la, eso está solo aquí en mi cabeza, porque la verdad es que, es que, es que yo, porque la verdad es que yo, yo, yo dije todo eso, incluso en la canción del Seguir los Kaobos, es un plagio, porque, lo que pasa es que cuando, 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 cuando yo, cuando yo escuché la canción, cuando yo, cuando, cuando, cuando estaban todos, todos, todos los muchachos del Seguir, todos los, todos los muchachos del, cuando casi ya estaba todo el Seguir en los Kaobos, yo escuché la canción de, calle 13, de la residente calle 13, querido de FBI, y se la apliqué al Seguir los Kaobos, y con eso surgió la letra, muchas gracias, queridos amigos, y quiero, y quiero, y quería darles las gracias por, darme a hacer, por, 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 quería darles las gracias por, permitirme, decirles estas cosas, estas palabras, gracias.